Música Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com Estas son las noticias, iniciamos La Procuradora General de la República, Marisela Morales, se comprometió a revisar con lupa el expediente del incendio de la Guardería B.C. de Hermosillo que solo ha llevado a proceso penal a tres presuntos responsables El Comité de la Cámara de Diputados, que da seguimiento a la tragedia encabezado por el legislador Emilio Serrano del PRD aportó el resultado de una investigación que realizó un consultor especializado en Tucson, Arizona en el cual Serrano acusa que el fuego fue provocado y que las llamas fueron alimentadas por activos Tres colaboradores cercanos al sheriff de Maricopa y Joe Arpaio fueron detenidos junto a otras nueve personas por formar parte de una red de tráfico de drogas indocumentados ligada al cártel de Sinaloa El mismo Arpaio informó que los detenidos son su asistente Alfredo Navarrete y los oficiales Silvia Nájera y Marcel Hernández En cualquier organización vas a encontrar gente mala Es la naturaleza humana Se limitó a decir Arpaio sobre las detenciones Alrededor de 11.000 peticiones de cajemenses se atendieron en el marco del evento Tu Gobernador en tu Colonia, en Pueblo Yaqui Informó Luis Erasmo Terán Balaguer El jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal manifestó que acudieron cerca de 10.000 personas a entrevistarse con algunos de los funcionarios de las diversas dependencias federales, estatales y municipales Los trámites más solicitados fueron cambios en las actas de nacimiento, prótesis, sillas de rueda, despensas y pies de casa Ahí mismo, en Ciudad Obregón, la presidenta de DIP Sonora, Ivette Agnino inauguró la Agencia de Adopciones que habrá de atender a 100 niños en espera de ser adoptados y entregó un cheque por 191.000 pesos para equipar la unidad básica de rehabilitación del albergue Itoncari La CTM se adjudicó la titularidad del Sindicato Minero Metalúrgico de Nacozari y su contrato colectivo de trabajo Javier Villarreal Gámez, secretario general de la CTM Sonora dijo que ese sindicato de más de 900 trabajadores estaba en manos de Napoleón Gómez Urrutia y que pelearon por su titularidad contra un sindicato de Monterrey Los trabajadores votaron en la Asamblea a favor de la CTM para que los lidere La Procuraduría General de la República ordenó la aprehensión de la exvelocista Ana Gabriela Guevara a quien acusa presuntamente de fraudar el fisco con alrededor de 600.000 pesos del año fiscal 2005 No obstante, Víctor Romero Hernández, juez noveno de distrito en el Recursor Sur devolvió a la PGR la solicitud de captura porque estimó que no agotó todos los procedimientos de la averiguación previa Tras un enfrentamiento, elementos de la Policía Federal detuvieron en Coatzacoalcos, Veracruz, a Julio de Jesús, el Negro Radilla y a José Luis Luquín Delgado presuntos autores materiales e intelectuales del homicidio de siete jóvenes entre ellos el hijo del poeta Javier Sicilia Y recuerde que somos la referencia en Noticias Por su atención, muchas gracias